Sabemos justamente que de animación seguimos hablando luego de la pausa y así es, porque el UNCEF estará presentando un segundo ciclo de animados, sobre todo para la interacción con las nuevas generaciones y también con la aprehensión de un nuevo contenido. Es un ciclo de cuatro materiales cortos, decíamos, que reflejan desde la animación varios ciclos. Estamos hablando del ciclo de la yuca, del maíz, de la papa y también sobre la leyenda del fuego. Pero yo no le voy a dar más detalles de lo que será la presentación de estos materiales, porque precisamente es un gusto recibir nuevamente en nuestro set a Elvira Espejo, la directora de esta prestigiosa institución que siempre nos trae buenas nuevas. Bienvenida, Elvira, un gusto tenerla nuevamente acá. Muchísimas gracias por darnos el espacio. Para nosotros siempre es un honor estar aquí para compartir estas nuevas ideas que estamos lanzando y además trabajos acumulados o trabajos de gran esfuerzo que el equipo lo desarrolla y también un desafío de los jóvenes. Exactamente. Van a ser un ciclo de materiales de animación pensado sobre todo para las generaciones más jóvenes. Bueno, no es solamente como un ciclo, sino más bien es una nueva propuesta, porque lo que estamos haciendo es con el museo tener una propuesta para los niños y jóvenes. Muchas veces el tema educativo en un museo es limitado. Es cierto que hemos podido producir los catálogos de 500 páginas desde el año 2013 con temáticas especializadas para el tema del conocimiento en términos de ciencia y tecnología y gracias a esa visión también hemos pensado un poco de los jóvenes y niños de una sociedad, incluso de la lectura más visual, digamos. Entonces nació en el 2016, diría una línea educativa que se llama Musef te cuenta y el 2017 Musef en viñetas. Musef en viñetas es más juvenil, la otra es más de niños porque son unos cuentos narrativos que vienen del libro y más bien la otra en viñetas es en estilo cómic, visualizada, justamente mirando desde los pueblos, de las comunidades, digamos, del territorio que venimos, siempre la educación es más visual que textual porque no estamos entrenados en la lectura tanto y hemos pensado, imagínate, poder leer las 500 páginas es un poco complicado, entonces hay que alimentarla con este tema de la visualización. Y desde ahí nos planteamos el año pasado justamente con este tema de las animaciones porque la temática del año pasado era poéticas y poéticas te abre un campo bien grande para poder entender desde la oralitura y la oralitura exige justamente el acercamiento a las comunidades y poder entender toda esa dinámica a lo largo del tiempo como se ha desarrollado y ahí es donde comenzamos un poco a pensar desde la animación para poder proyectar, incluso adjuntar a la exposición y por otro lado también ayudar a la sociedad a entender desde dónde estamos hablando. Son tres series que se han producido acerca de la oralitura, la primera fue esta leyenda de Sahama, como pierde la cabeza incluso en este caso el señor Murgrata, y la otra fue sobre Sahra Huipina, Sahra Huipina es una narrativa, una leyenda del frío, que este frío, digamos, del invierno ayuda a congelar la papa y ayuda a conservar el chuño, ¿no? Y luego la tercera fue sobre la leyenda de Toborochí, ¿no? Es una leyenda de tierras bajas que tiene que ver justamente el tema de salvar el territorio guaraní, ¿no? Entonces, al ver que esto ha tenido un peso, estos tres series han tenido un peso porque lo hemos cargado en nuestra página web, que es www.musea.org.bo, que tenemos el canal de YouTube ahí, y ahí están los documentales y ahí están los, en este caso, las animaciones, ¿no? Entonces, al ver que ha habido un, como decir, alto interés, digamos, de, en este caso, de la sociedad, de conocer, incluso uno de ellos ha tenido una demanda de hacer la traducción, en este caso el Toborochí se ha traducido al portugués y financiaron incluso los colegas vecinos, en este caso, en Brasil, ¿no? Y eso se ha difundido allá y eso quiere decir que ha subido en términos de conocer más y aprender más. Realmente, yo diría, ¿no? La cantidad de la gente que ha empezado a visitar la página ha sido muy alto, ¿no? Entonces, al ver que esto nos ha dado realmente una puerta nueva, digamos, para poder presentar a los jóvenes y también desafiar en las temáticas que estamos planteando, Este año, la temática era todo sobre la crianza mutua de la alimentación. Entonces, la idea era también acompañar con estos, con estas animaciones para que visualicemos y podamos a los niños y jóvenes ayudar un poco a aterrizar desde esa oralitura, desde las leyendas que son de nuestros pueblos, de nuestros territorios, de diferentes territorios como, por ejemplo, del altiplano, del valle, tierras bajas, ¿no? Y el nacimiento, por ejemplo, de las semillas. Y estas leyendas lo que hacen es, por ejemplo, una visualización, no en un estilo como lo conocemos. El tema de la formación académica en términos de animación y también ilustración, que lo tenemos en nuestras universidades o en nuestros institutos, el problema que es muy, muy fuerte es el tema de imitar, por ejemplo, al Mickey Mouse o imitar, en este caso, a la animación manga japonesa. Pero yo creo que es bien importante ser consciente en el estilo de lo que queremos trabajar y mostrar. Entonces, un poco comenzamos a poder tener esa comunicación, digamos, viable con los artistas, en este caso, con la ilustradora y con la animadora y también con la parte de la sonorificación y poder ayudarlo, por ejemplo, en la ilustración, decir, mire tal catálogo, mire tal aguayo, mire tal gorro, mire el color que la bandeja del color, por ejemplo, no es artificial de colores chillones, así que son de residuos de petróleo, sino más bien colores orgánicos que vienen del textilo, de la cerámica, de la parte arqueológica. Y eso ha sido un entrenamiento, una comunicación de ida y vuelta. Me ha tocado por lo menos estar como cuatro, cinco, seis veces viendo una vez, rechazando, aumentando cosas y agregando, incluso dando más información. Ahí fue muy importante el tema de la guionización, de la investigación, de la parte, en este caso, narrativa de las comunidades, porque se han sondeado varias narraciones orales, digamos, de estos territorios, además de la temática que queríamos abordar. Y esa guionización, en términos de la visualización, complementar con todo el tema del contenido de la cultura, como la indumentaria, el territorio, incluso el tema de la fisionomía, las actitudes, todo eso. Entonces, ha sido un trabajo arduo, de lo cual estoy muy agradecida, porque el equipo, en este caso, que ha podido desarrollar, digamos, porque no es una sola persona, son varias personas, y no quisiera mencionar uno por uno, es capaz que me olvide de alguna persona, pero en temas de ilustración, por ejemplo, ha tenido esa apertura de comunicación cultural, en temas de animación, por ejemplo, ha podido tener esa lectura de la cultura a través de todas las ilustraciones que se ha hecho, y finalmente el tema de la voz y la sonorificación, que también tiene que viajar con el estilo. Muchas veces hemos sido exigentes, por ejemplo, en vez de que sea una banda sonora actual, que sea una banda sonora más bien de las comunidades, de su tiempo, de su estilo, para que podamos acercar, digamos, en este caso, el contenido, el alto contenido de la cultura. Entonces, ha sido muy lindo, yo estoy muy agradecido con este equipo que ha podido desarrollar, y yo sé que hay jóvenes que quieren desafiar y pueden hacerlo de la mejor manera, pero siempre es muy bueno acercarnos a nuestras culturas, a nuestras identidades, a la diversidad del territorio, y poder plantear este estilo de Bolivia y además de Latinoamérica para el mundo, para no estar imitando, digamos, a lo que nos viene a aplastar en términos de una producción monocultural, que a veces es muy arriesgado, digamos. Exactamente, y aún así, como usted decía, con estos patrones que se parecen mucho más a lo que somos, pues también estos materiales han llegado, cuando mencionaba Brasil, había llegado hasta un festival de Brasil, pues trasciende fronteras con esta misma identidad visual, y que hoy se consume mucho más el contenido visual, porque sabemos que es mucho más amable por los dispositivos y todo lo demás. ¿Dónde podemos ver, Elvira, estos materiales? ¿Dónde se podrán ver? Bueno, este material va a estar en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web, que es www.musef.org.bo. Desde ahí pueden acudir desde cualquier punto de lugar y espacio, en este caso internacional, nacional, local, regional. Pero también la presentación va a ser muy importante porque vamos a compartir estos detalles de cómo se ha desarrollado, por ejemplo, que va a ser el 30, que es miércoles 30 de noviembre a las 7 de la noche en el auditorio del MUSEF. Ahí vamos a lanzar las cuatro animaciones completas. Así es que pasen por allá para disfrutar un poco del viaje que hemos hecho para esta animación. Y para ver otros días va a estar cargada en nuestra página web. Así es que pueden bajar. Yo digo, profesoras, profesores que trabajan con niñas, con niños, jóvenes, pues entren a este canal y vean y compartan con amigos, con colegas. Y así viajaremos juntos a conocer, digamos, por lo menos acercarnos a la diversidad de la cultura, que es la crianza mutua de la alimentación. En este caso es justamente al origen de productos como de la papa, del maíz, la yuca y, bueno, de las semillas que en este caso es la narrativa de Winayek. Exactamente. Elvira, este año sabemos, y porque lo hemos seguido con todas las actividades que ha tenido el MUSEF, que ha estado muy enfocado en lo que es el tema de la crianza mutua de la alimentación. Y estos materiales son, pues, otra muestra del trabajo desde la investigación, ya usted lo decía, que desarrolla el MUSEF en varias líneas. ¿El próximo año estará trabajando otra línea? Sí, vamos a estar trabajando otra línea. Lo más importante es fortalecer esta diversidad desde la alimentación, porque esto da una apertura gigante, digamos. El catálogo de 500 páginas para nosotros no es suficiente. Y el segundo catálogo que se ha presentado, que también hemos conversado sobre la crianza mutua de la agricultura de la Isla del Sol, también ya está en camino para poder subir en la página web, que el catálogo ya se puede bajar. Y así sucesivamente vamos a estar alimentando con varias temáticas, como por ejemplo el tema de ají en tierras, los bayunos, digamos, del sur, en este caso de Chuquisaca. Está en camino el tema de Cañagua, que estamos trabajando. Y después la temática mayor del año que se va a venir, en este caso como reunión anual de etnología, que también estamos ya trabajando, es el tema de la música, las sonoridades de nuestro territorio. Seguramente vendrán materiales hermosísimos si se habla de la música. Le quería hacer una última pregunta, que tiene que ver con ya el tránsito que ha tenido este año, el MUSEF casi a punto de cerrar el 2022. Cuando las personas de estas comunidades, de estos grupos poblacionales, de todas estas culturas identitarias, se encuentran en estos materiales, ven su trabajo, ven su vida, ven su identidad y su historia, reflejadas en los materiales del MUSEF, ¿cuál es su reacción? Bueno, lo más interesante es el MUSEF ha saltado, por ejemplo, ya en estos cambios de paradigma, nosotros no estamos siguiendo hasta línea vertical universitaria, que el investigador va a la comunidad y extrae la información y el autor es el académico en este caso. Nosotros hemos sido más respetuosos en ese sentido de autorreflexión, que hay que trabajar en coautoría, así que por ejemplo el catálogo, en este caso de la Isla del Sol, tiene dos coautores de la comunidad, que son productores de la comunidad, que ha dado, digamos, ese, como decir, esa conectividad de conocer estos conocimientos, digamos, milenarias que vienen a lo largo del tiempo, que ha recibido, digamos, de sus abuelas, de sus abuelos, de sus tías, y esto se ha reflejado en el texto del catálogo. Entonces, como son coautores, la autorreflexión es completamente distinta, porque no estamos extrayendo la información, sino más bien estamos revalorizando y que ellos mismos en el futuro, por ejemplo, puedan compartir estas experiencias en las universidades, en los institutos. La idea es en realidad tener este respeto mutuo y no verlo como sujetos de estudio, que muchas veces las comunidades indígenas han sufrido eso como sujetos de estudio. Y creo que en ese sentido Bolivia es muy interesante, más que todo desde la acción del MUSEF, el catálogo mayor, en este caso, de la crianza mutua, los 20 artículos que se tiene, todos son coautorías con las comunidades productoras, en este caso, de las propias regiones. Entonces, eso en realidad hace una autoreflexión directa de que genere una confianza mutua con las propias comunidades. Muchísimas gracias, Elvira. Nosotros repetimos entonces la invitación para el próximo miércoles 30. Ya ustedes saben, en el auditorio del MUSEF estará la presentación de estos cuatro materiales que sigue una línea de trabajo e investigación que ha tenido el MUSEF durante el último año y que lo hemos visto en los diferentes espacios que ha llevado adelante. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto de esta presentación y luego que se presente en el auditorio del MUSEF, pues estará disponible en las páginas de YouTube y también en otras direcciones relacionadas a este repositorio de información siempre tan importante que tenemos ahí y de salvaguarda de la identidad que siempre se trabaja desde ahí. Muchísimas gracias, Elvira, nuevamente por esta visita a nuestro set y, como siempre, esperemos volverla a tener pronto por acá con buenas nuevas desde el MUSEF. No, gracias por darnos este espacio para la difusión de la cultura y creo que eso nos va a unir un poco el puente de conocer la diversidad. Yo pido otra vez a todos los que nos están oyendo por este medio, pues entren a la página web que es www.musef.org.bo y entren al canal de YouTube y ahí tienen todos los videos documentales y las animaciones y difundan a lo máximo que puedan porque eso va a fortalecer a que conozcamos lo que realmente somos en la diversidad cultural. Y también a dónde vamos, creo. Exacto. Muchísimas gracias. Ya usted lo escuchaba en la voz de la propia Elvira Espejo que para bien ha tenido visitarnos nuevamente en nuestro set de latidos. Nosotros hacemos una pausa en nuestro programa. A regreso seguimos compartiendo otras informaciones del ámbito cultural. Quédese en sintonía con nuestro programa.